El próximo fin de semana, ¿no? Sí, la verdad que ya estamos trabajando para lo que va a ser el partido del fin de semana. Creo que del día que nos concentramos, el día domingo, estamos con la consigna de tratar de hacer un buen juego, de ganar los tres puntos en casa y tratar la manera de disfrutarlo con nuestra familia y con la afición. ¿Cómo estás tú? En lo personal, primero agradecido con Dios por la oportunidad que me ha dado el profe, por la oportunidad de vestir la camiseta de la selección. Creo que es un orgullo, un privilegio que todo jugador de fútbol y ser humano quiere tener y hoy me ha tocado a mí tratar la manera de hacer muy bien las cosas. ¿Hay obligación de ganar, Fabricio, y con buen margen de goles para estar en zona de clasificación a Copa Oro? Sí, yo creo que la obligación está. Sabemos de que tenemos que ganar, tenemos la obligación de estar en nuestra casa con nuestra afición. Sabemos de que el objetivo es Copa Oro y si queremos estar en Copa Oro tenemos que ganarle a cualquier rival, sabiendo de que los rivales tampoco son tan fáciles como aparentan en el papel. Pero creo que con el sacrificio, con la determinación de cada uno de nosotros dentro del terreno de juego, vamos a salir a buscar ese partido y tratar la manera de hacer un buen juego. Fabricio, le ha generado mucha confianza al técnico, te está dando minutos y te está dando la oportunidad también de aparecer como titular. Sí, la verdad que muy contento por la oportunidad que el profe me dio en los dos juegos anteriores. Creo que es el reflejo del trabajo que uno trata de hacer en el día a día, tanto en su equipo como cuando uno viene a la selección. Y esperamos de que este sábado a quien le toque pueda hacerlo de la mejor manera para el bien del país y para el bien de la selección. Fabricio, hemos visto que en la práctica les ha pedido al profesor mucha intensidad a la hora de marcar y eso es lo que buscan también para el próximo sábado. Sí, la verdad que lo que intentamos es recuperar la pelota lo más rápido posible. Sabemos de que son rivales de mucha velocidad, mucho despliegue físico, pero sabemos que si le contrarrestamos la pelota teniendo la pelota en el medio campo y tratar de abrir rápido las bandas, vamos a tratar de hacer daño y esperemos hacer lo que el profesor quiere para poder lograr el objetivo que todos queremos que ganan. ¿Tiene rato la selección de no jugar en el Cucatlán? Sí, tiene rato. Creo que es una bonita oportunidad para volver a estar con la afición, para volver a estar con la gente que cree en el jugador salvadoreño y esperamos que podamos darle la alegría a toda la afición, a todo lo que ellos esperan de nosotros. ¿Ves casa llena para este sábado o hay que reiterar la invitación también a la afición? Sí, la verdad que la oportunidad está para que la afición nos acompañe en familia. Creo que va a ser importante. Sabemos de que el Cucatlán pesa a nivel de CONCACAF, los equipos que viene del Cucatlán y sabe que va a estar lleno. Lo piensa mucho y uno como jugador se motiva y uno como jugador ese es el aliento extra que uno tiene y esperando en Dios de que la afición pueda hacerse presente y nos pueda apoyar. Gracias.